Comencé mi fin de semana con un plato de yogurt de almendra y granola que preparé ayer y que está mega fácil de hacer En mi plato hondo puse avena, todo lo que estoy haciendo es sin medir porque esto es así super express Le puse un poñito de almendras picadas, nueces picadas, canela, un poco de crema de cacahuate, puedes usar tahini o aceite de coco o crema de almendras Y miel de maple más unas gotitas de stevia para potenciar el dulzor del maple Hay que revolverlo bien, lo extendemos en la charola para hornear y lo lleve al horno a 200 grados centígrados por 40 minutos O hasta que ya estaba empezando a ponerse doradita por las orillas Hay que dejarlo enfriar muy bien para que quede crocante Justo así Y la guardé en mis frascos que eran de mermelada porque de esos tengo muchos Y listo Le puse pasitas porque team pasitas y mi café con leche Este para mi es de los mejores desayunos del universo Para comer encontré estas cosas en la alacena con las que voy a hacer una pasta deli, deli y muy fácil Voy a poner a calentar agua Mientras en la licuadora haremos una salsa cremosa deliciosa con nueces de la india que tenía por ahí Puedes usar semilla de girasol, agregué agua, leche de soya, sal, intento de cebolla y ajo en polvo Cilantro, espinaca y listo Esta es pasta de lentejas que se cocina en 5 minutos Para hacer este platillo todavía más intensamente llenador Se me ocurre ponerle más espinaca picada y algunos garbanzillos por ahí Pimienta negra por encima Y ufa, esto lo tienen que hacer porque es deli Para cenarme preparé manzana picada con yogurte almendra, nuez de Brasil que compré el otro día Chocolate picado, quinoa inflada Y me senté a ver la temporada 4 de Stranger Things Creo que esta temporada merecía una cena más botanera Pero bueno, me reivindicaré en la temporada número 5 Para desayunar y en lo que está mi café me preparé un licuado con plátano, moras congeladas, agua, proteína de chícharo, mezcla de semillas, stevia, leche vegetal y pum, delicia pura pura En la tarde acompañé a Oscar a hacer unas entregas y en el camino anduve botaneando barrita de proteína, sabor chocolate que se me hizo buenaza y unas papitas sabrosonas de diversos sabores y diversas texturas Mmm, si son como de jugo gamagui Salsa negra He probado las de jalapeño, las de tipo queso, son buenas Están buenas pero están mucho mejor, las otras, las de sal negra o algo así Salsa negra Esta es muy buena Más tarde nos preparamos unas hamburguesas beyond, como ya no tenía mayonesa ni crema, al pan le puse mi aderezo de tahini que preparé en mi video pasado Mostaza porque amo Le pusimos queso planet vegan que es de mis fabs Jitomate, aguacate, pimienta negra Y después le puse catsup, nomás que no lo grabé, ¿verdad? Luego más papitas, ahora sabor queso, sí, son veganas y estaban muy buenazas Vimos Top Gun, la original, porque luego fuimos al cine a ver la nueva versión Muy buena Top Cruise, muy buena Y el domingo desayunamos pan tostado con crema de cacahuate y mermelada, por supuesto, café con leche Y una dosis de Betty la Fea Para la comida me serví un enorme plato de pasta con crema a la espinaca y cilantro Muy llenadora comida Y para cenar fuimos a casa de Oscar y comimos de nuevo hamburguesas y de postre Sour Patch Kids Porque tenía mucho tiempo que no los comíamos mientras veíamos más Betty la Fea Y esto fue todo lo que comí el fin de semana Espero que lo hayan disfrutado Los quiero mucho, gracias por estar aquí Los veo en el siguiente video Y adiós Chau! 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 Chau!